Javier no, no, es grande gordo, así y es precioso ¿verdad? el Gorky Ese me gusta, pero yo prefiero Jack Russell, porque Jack Russell es pequeño y lo tiene todo, juguetón, no sé cuánto, listo, mi hija puta, eh, ay Dios mío, no me dejó. La tira tiene una copita más. De acuerdo, yo se conocía con esa. Qué bien me cae Javier, y voy a saludar a Jason, que también me cae súper bien, porque el otro día... Estaba calentando y de repente me salió un hombre y digo, vale, me asocié, dice, igual no me va a conocer. No, 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 luego me acordé, es súper lindo, sabe, dice, me tracaron súper bien, el día de los papas me tracaron súper bien. Yo quiero saludarlos, porque me quedan súper bien padres. Y además, él está en cabina, él comentaron partidos. Sí, en partidos, ¿no? Y me dice saludarlos. Y aquí en Pina de Granca, ¿qué dice? Y está... ¿Qué pasa con esa noticia? ¿Qué pasa con la otra? Pues no pasa nada, es una botella. Carlos, ¿qué no? Coño, ¿qué la tienes ahí? Que ahí recicla. Claro. ¿Tengo aguantado con los cistas? Sí. Pues sí, Carlos, o sea, ¿tú no reciclas? No, a poco. No, yo nunca he reciclado, por una botella no pasa nada. No, 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 no. Sí, 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 sí. La capa dos o no se puede. Al final, al final. Pues mío, Carlos, deberías reciclar, eh. Anda, esa acción. Lo van a mezclar todo, que me anda. Exacto. Carlos, en serio que... Pero tú te crees que la gente tire el vídeo y la gente tira el vídeo? No se dan cartón y papel, eh. Óyé, pero собalinias y metal. Tira nada bámico. Te hay que revju deeply. Uatira, pasira, pasira. No, 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 no. Tira, pa' riña, pa riña. Sa riña, pa riña un pointed arriba lea. Encina. C woah, Ş... El reciclaje es super importante. ¿Pero no todo mundo recirla? Si ves en la basura luego en el mismo city. ¿Hola? A ver yo estoy看. Una cosa de así, que tú no te coges, que te digas. A ver, una cosa de así, que tú no ases la parte. Pero luego que либо eso recoge media la pel từa, como ven. un documental en la tele de lo que estamos haciendo la naturaleza es una mierda no la estamos cargando y así declaró que lo digo y yo no sé que me da rabia que venga aquí a mi casa encima yo le digo que tenga que reciclar y le importa una mierda vamos a ver vamos a ver no 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 Carlos es que yo paso a darme tu que tipo de educación te piensas que le vas a dar a tus hijos y eso que hay que reciclar hay que reciclar jajaja que me pasa un test ¿Y tú, reciclas?